Buenos días, licenciados docentes del área de inglés, mi nombre es Roberto Ortiz. El día de hoy les vengo a presentar sobre los cinco elementos de la aprendizaje cooperativa. Voy a abordar aquí, en esta socialización, sobre varios tipos de técnicas, estrategias y métodos para implementar en la aula de clase. Además, como ustedes han notado, especialmente en la área de inglés, a los estudiantes se hace muy dificultoso. A veces tienen que tener nerviosismo al momento de ser preguntados o cuestionados sobre un tema de inglés que no domina en su totalidad. Por eso, a través de estos elementos del aprendizaje cooperativo, el objetivo principal es hacer que los estudiantes se integren más a la materia. Como incorporando diferentes tipos de actividades, como por ejemplo, el aprendizaje cooperativo. Algunos autores o científicos han dicho que los estudiantes suelen aprender mejor que las cosas cuando exponen a través de, por ejemplo, pueden ser a través de diapositivas, a través de papelotes o de papelógrafos. Cuando los estudiantes se exponen a, no solo a sus compañeros, sino también a sus profesores. Bueno, vamos con lo que es el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es ampliamente reconocido como un método pedagógico que promueve el aprendizaje y la socialización entre los estudiantes de todos los niveles educativos. Además, permite al docente alcanzar varias metas importantes al mismo tiempo y proporcionar al alumnado experiencias saludables a nivel social, psicológico y cognitivo. Bueno, en la imagen podemos observar que los estudiantes están socializando, están compartiendo ideas, están compartiendo pensamientos, criterios. Y lo que es especialmente importante a considerar es que los estudiantes deben de compartir ideas, pero con su debido respeto, sin burlarse de alguien por no saber un tema en específico. Deben ayudarse mutuamente para que su actividad local se logre de manera exitosa. Bueno, tenemos los tipos de interacción en la aula de clase, como por ejemplo la interacción competitiva. Podemos observar que los estudiantes compiten entre sí para ver quién obtiene la nota o la calificación más alta. Esto podemos observar en lo que sería en las actividades, en las tareas. Y también tenemos la interacción individualista. ¿Qué significa la interacción individualista? Bueno, en esta interacción podemos observar que los estudiantes ya no compiten entre sí sino individualmente para sacar una mayor nota posible. Como por ejemplo, son las pruebas, los exámenes o lo que se conoce en inglés como los quizzes. En la interacción cooperativa, lo que estamos viendo el día de hoy es sobre lo que los estudiantes interactúan entre sí para, como dije antes, compartir ideas, conocimientos sobre el tema. Ahora vamos con el primer elemento del aprendizaje cooperativo, que sería la interdependencia positiva. Bueno, vamos con lo que sería, ¿qué significa la interdependencia positiva? La interdependencia positiva vincula a los miembros del equipo de tal modo que ninguno de ellos podrá cumplir la tarea a menos que todos lo hagan. Cuando los estudiantes comprenden con claridad qué es la interdependencia positiva, se dan cuenta de que el trabajo de cada miembro es indispensable para que el grupo logre sus objetivos. Como podemos observar en la imagen también, las personas están tratando de que el rompecabezas no se caiga, no se destruya. Entonces, eso mismo es lo que la interdependencia positiva hace que los estudiantes tengan o comprenan de mejor manera que el trabajo de equipo se hace por todos. No solo tú haz esto y tú haz esto y tú haz esto y tú haz esto, no, sino que todos busquen que apoyen mutuamente, aportando ideas, conocimientos y cosas así, para que el grupo logre sus objetivos. Ya, ¿cómo podemos lograr la interdependencia positiva? Podemos lograr que la interdependencia sea positiva asignando roles cooperativos. Los roles son complementarios. Si un estudiante del grupo no cumple con su función, todo el trabajo se verá afectado. Como he mencionado antes, si uno, dos o tres integrantes del grupo hacen la actividad grupal correctamente y los otros dos no hacen las actividades, el grupo se descoordina y el grupo será afectado. Ya no tendrán la exposición que ellos desean tener. Unos tienen mayor esfuerzo y los otros no tienen. O sea, eso es lo que tratamos de evitar los licenciados docentes. ¿Cuándo? Sí, porque el objetivo principal del aprendizaje cooperativo es que los estudiantes logren comprender el tema por sí solos. Porque en un futuro, cuando ya se desarrollan de forma individual, ellos van a tener que aplicar los conocimientos que han aprendido a través de los elementos del aprendizaje cooperativo. Vamos siguiendo. ¿Para qué es ideal el aprendizaje cooperativo? Es ideal para aprender a trabajar de forma totalmente interrelacionada. Ayuda a lograr objetivos gracias a la combinación de ideas y actividades. Poco a poco, cada aportación va conformando un resultado de calidad, fruto de la colaboración de todos y de todas. Entonces, es ideal porque ayuda a lograr objetivos, porque gracias a la combinación de las ideas y de las actividades que el profesor está proporcionando a los alumnos, van a poder entender de la mejor manera las ideas o los pensamientos que el profesor está tratando de impartir a sus estudiantes. Entonces, por eso, los profesores tratamos de incorporar diversos tipos de métodos, de técnicas, de estrategias a los estudiantes. Para que ellos puedan, especialmente en la área de inglés. ¿Por qué? Porque en inglés es importante aprenderse lo que es speaking, lo que es listening, lo que es la pronunciación y la lectura. Entonces, a veces los estudiantes, algunos suelen ser mejores que otros en lo que es el tema de la clase. Cuando nosotros, los licenciados o los docentes, estamos tratando de agrupar a los estudiantes, debemos de agruparlos aleatoriamente, conociéndonos exactamente los diferentes tipos de conocimiento de cada uno. No vamos a dejar que los estudiantes escondan por sí solos, porque ellos tienden a esconder a sus amigos, a sus compañeros, y quedan a lado a los que no saben nada. Y eso es dificulta. ¿Por qué? Porque a veces, en algunos casos, los estudiantes que saludan con sus amigos, con sus compañeros, no comparten ideas acerca de ese tema, sino, tal vez, comparten otras ideas, otros pensamientos, temas completamente diferentes a lo que es el área de inglés. Entonces, eso es lo que se trata de evitar. Ya. Ahora vamos con lo que es la independencia de metas. Se consigue cuando se establece un objetivo o criterio de éxito grupal, que requiere del trabajo y la implicación de todos los miembros del grupo. Algunos ejemplos pueden ser. Todos los miembros del grupo mejorarán su rendimiento anterior. Todos los miembros del grupo conseguirán una calificación mínima. Y en un trabajo, cualquier componente del grupo podrá explicar. Ya, entonces, estas son las metas de la interdependencia positiva. Para que todo el determinado nivel, para que no haya ese espacio. Exactamente. Y para que no siga superando lo que no... Exactamente. Entonces, se busca que no solo un miembro del equipo exponga todo lo que las ideas o los condiciones, sino que cada uno de los miembros del equipo puede aportar algo en la exposición. Por ejemplo, un alumno da una parte de la desexposición, el otro continúa y da acerca de los temas que faltan, y así sucesivamente hasta que todos hayan participado. Porque esta es una participación entre todos. Si no, no sería... Si no, no sería... Si no, no sería... Si no, no sería una actividad grupal, sino sería solo individual. Sí. Y podemos también observar que todos los miembros mejorarán su rendimiento. En alguna parte, esto mejorarán su rendimiento académico. Podrán conocer nuevas ideas, nuevos conocimientos acerca del tema ya explicado. Y también, como ya había mencionado, todos los miembros del grupo conseguirán una calificación mínima, una calificación deseada. ¿Aceptar? ¿Aceptar, exactamente, sí? Los objetivos de la interdependencia positiva. El trabajo de cada miembro es indispensable para que el grupo logre sus objetivos. Es decir, que nadie puede aprovecharse de los demás. Y que cada uno de ellos tiene algo exclusivo que aportar al esfuerzo conjunto, debido a la información con que cuenta al rol que desempeña y a su responsabilidad en la tarea. Es decir, que no pueden distraerse y perder el tiempo. Como hemos observado, en algunos casos, los estudiantes suelen, cuando están agrupados, suelen distraerse un poco o perderse el tiempo, haciendo otras actividades, o ya sea, tareas o otras actividades que distraigan el tiempo. Entonces, por eso, dentro del grupo hay que tener roles. Por ejemplo, roles para cada uno. Porque para que cada uno aporte algo significativo al grupo. Y como ya había mencionado antes, nadie puede aprovecharse de los demás. Además, vemos que en algunos casos, algunos alumnos dicen, oh, tú haces esto, tú haces el otro, porque tú tienes mucho más conocimiento que nosotros. Y eso no es el caso. El caso es que los profesores tratan de agrupar a los alumnos para que cada uno ya comprenda con mayor facilidad el tema que se está exponiendo. Por eso es que los profesores intervienen muy poco o a veces en lo que es las actividades grupales. Porque el objetivo principal es que los estudiantes se desenvuelvan entre sí. ¿Y en el otro día? Sí, exactamente. ¿Todo en el otro día? Sí, todos con igual. Ahora, el beneficio de la interdependencia positiva, el beneficio de esa interacción es que no estamos solos en nuestro proceso de crecer, desarrollarnos y prosperar mental, social y espiritualmente. Ya, este es uno de los beneficios de la interdependencia positiva. En el grupo, cada uno, podemos crecer, desarrollarnos, prosperar mentalmente, social y espiritualmente. También hay algunos casos que en algunos grupos de estudiantes no se conocen muy bien. Entonces, esta es una forma excelente para que los estudiantes se desenvuelvan y les sigan. Tal vez, ¿tiene su acción? Sí, exactamente. Uno aprende de dos, pero ya no tiene el miedo, el temor, de ser cuestionados y cosas así. Sino que, por ejemplo, podemos observar en la imagen que se está ayudando entre sí para poder llegar al objetivo principal que es el nacido. Entonces, donde está el banderín. Entonces, cada uno se apoya mutuamente para que puedan alcanzar el objetivo deseado. Ya, el ejemplo de interdependencia positiva. Ya, cuando dependes de tus padres para llegar a tiempo a la escuela. Para eso, la persona que es dependiente debe pensar. Si sus padres no se levantan ni despiertan, no tendrá éxito. Puesto que nada pudiera ir al polémico. Esto es que gracias al éxito de los demás, yo obtengo éxito. Si los demás triunfan, yo también, porque sus logros me ayudan a realizar los míos. Saldivia en el 2014. Bueno, como podemos observar en mi imagen y también en el texto, dice que el niño depende mucho de sus padres. ¿Por qué? Porque sus padres les ayudan a acudir al colegio. Levantándolos, haciéndoles el desayuno, haciendo que los estudiantes completen sus tareas a tiempo. Y el niño se da cuenta que sin sus padres, él no tendrá el éxito. Él no va a acudir al colegio a tiempo. Él no desayunará. Él no completará o no realizará los deberes necesarios. Entonces, si es que él se da cuenta que sin sus padres, él no tendrá el éxito. Él no podrá irse al colegio. Él no podrá obtener las calificaciones ideales y necesarias para triunfar. Ahora vamos con lo que es el segundo elemento del aprendizaje en cooperativo, que sería la interacción caracar. ¿En qué consiste la interacción caracar? Es la comisión para pasar de un trabajo en equipo a un trabajo en equipo, donde el alumnado, para lograr los objetivos previstos, tiene que compartir conocimientos, recursos y promover el éxito de los demás, apoyándose bucuamente. Ya, entonces podemos decir que la interacción caracar es otro de los elementos sumamente importantes en el aprendizaje cooperativo, porque los estudiantes pueden compartir conocimientos, compartir materiales. Por ejemplo, suponemos que un estudiante no trajo dicho material. Entonces, el otro estudiante puede aportar o puede ayudarle compartiendo los materiales que él sí tiene, para que el estudiante pueda completar la actividad correctamente. También, en el grupo necesitamos que promueven los estudiantes el éxito, apoyándose mutuamente. Por ejemplo, si vemos que el grupo, si yo soy estudiante y veo que el grupo no está conforme o no está haciendo las actividades correctamente, yo trato de, yo voy a tratar de apoyarlos, para que ellos puedan completar la actividad correctamente. Exactamente, para que puedan completar la actividad sin ningún tipo de dificultad. ¿Para qué sirve la interacción caracar? Sirve para ayudar a las personas o estudiantes a ser productivas, a cooperar, a mantenerse conectadas. Este tipo de interacción es un herramienta importante que establece la confianza y ayuda a construir una relación más fuerte y significativa. Ya, entonces, como podemos observar en la imagen, la interacción cara a cara ayuda para que los estudiantes puedan ser más productivos, pueden cooperarse, pueden mantenerse conectados. Ya, esto no solo ayuda para tener una mejor relación entre los estudiantes, sino también, ayuda también a establecer una confianza entre ellos. Ya, para que ellos puedan construir una relación más fuerte y más significativa. Ahora vamos con lo que sería la comunicación asertiva. Ya, este tipo de comunicación nos permite dialogar con calma y en respeto, expresando lo que queremos decir, pero sin herir los sentimientos de las otras personas. Como ya había mencionado antes, a veces los estudiantes suelen aportar ideas y expresar sus opiniones, pero de una manera grotesca, vulgar. Y eso es lo que no queremos cuando estamos haciendo las actividades grupales. Queremos que los estudiantes puedan dialogar con respeto y con calma. No, tampoco queremos que los estudiantes se griten lo que sí o no promuevan lo que es el respeto. Queremos que los estudiantes dialoguen con calma. Aunque no se le caen bien, si no se le caen bien, si no se le caen bien. No, no, tampoco así. Sí, es importante considerar las opiniones de los demás, con respeto y con calma. Sí. Ya, aquí están las claves para la comunicación asertiva. Ser claro, evite ambigüedades. Ser concreto, evite abstracciones. Ser coherente, siempre hay que ofrecer un mensaje según un orden determinado. Ser correcto, incluye todo lo que se tiene que decir, aunque hay cosas que duelen. Ser conciso, no decore la información, no le dé vueltas al asunto. Ser cortés, evitar la agresividad. El tono de voz es fundamental y también ser complejo. No se trata de juntar información y detalles para la mejor comprensión de las circunstancias. Ya, estas son algunas de las claves de la comunicación asertiva. Como por ejemplo, podemos observar que algunos estudiantes no tratan de ser complejos. tratan de, bueno, para poder hacer la actividad de una manera rápida, tratan de no incluir toda la información, incluir partes de la información. Con toda la ley que debemos de evitar, debemos de ser complejos en nuestra exposición. Incluir toda la información para que la exposición se haga de manera clara y concisa. También hay que ser correcta, incluye todo lo que se tenga que decir. Aunque a veces hay cosas que duelen, pero se debe de poder decir. Por ejemplo, si vemos que un estudiante no está haciendo las cosas de manera correcta, es necesario decírselo a ellos. Dar, por ejemplo, lo que se conoce en inglés como primer, serían sugerencias a ellos. Por ejemplo, decirles a ellos, poder aportar esto, puede incluir esto en la exposición. Pero también necesitas pintar esto. No, pero de una manera escogida, porque no se sienta mal. Sí. No se le está mal, sino no se acabecieron el trato. Sí, porque de esa manera ellos van a poder comprender. Si es que uno se les habla o se les regaña, entonces la autoestima de ellos se va a bajar. Entonces eso les va a afectar en lo que es el desarrollo del trabajo en equipo. Ahora vamos con lo que es algunas ventajas de una interacción cada a cada. Una de las ventajas es que los estudiantes se apoyan, se abiertan y se motivan para alcanzar un objeto planeado. El otro es, los estudiantes se estimulan y promueven los esfuerzos de los otros para lograr y alcanzar objetivos comunes. La tercera sería, otorga la retroalimentación necesaria para mejorar el desempeño posterior. Y el último sería, generar confianza en el actuar de cada uno y contribuir a que cada miembro del grupo actúe correctamente. Ya, esas son algunas de las ventajas de la interacción cada a cada. Como ya hemos hablado, los estudiantes se apoyan y se alientan y es decir, para poder alcanzar el objetivo maquillado. Entonces, el otro de las ventajas es que los estudiantes promuevan los esfuerzos de los demás, para que los otros también puedan lograr y alcanzar los objetivos comunes. Entonces, el tercero sería, la retroalimentación necesaria para mejorar el desempeño posterior. La retroalimentación en la actividad grupal es sumamente fundamental. Y también el último, que sería, generar la confianza en el actuar de cada uno. Asegúrate que cada miembro del grupo contribuye o actúe correctamente. Ahora vamos con el tercer elemento, el aprendizaje cooperativo, que sería la responsabilidad individual y la responsabilidad grupal. Para conseguir este éxito, que depende de todos los miembros, es necesario un compromiso de grupo, donde todos asuman la responsabilidad de alcanzar los objetivos grupales. Y otro individual, donde cada uno se responsabilizará en sus objetivos propios. Como ya lo he mencionado antes, es importante que todos los miembros del grupo trabajen, que haya roles, función de roles, que cada uno tenga que hacer, que aportar algo con el grupo. También, como ya había mencionado antes, es necesario que haya una responsabilidad individual en los grupos también. Que cada miembro se responsabilice de sus actos. Por ejemplo, si un miembro del equipo o del grupo es otorgado la responsabilidad de hacer papelote, o de traer información, nos recae en su responsabilidad en que el grupo puede lograr el objetivo que sería exponer, sus ideas al frente de nuestros estudiantes o de nuestros profesores. Es importante mencionar, como ya había mencionado antes, que nadie puede aprovecharse de los trabajos de los grupos o de los otros. El grupo debe valorar los esfuerzos individuales de cada miembro. Como podemos observar en la imagen, el estudiante está siendo manipulado por una mano. La necesidad es lo que queremos evitar. Queremos que los estudiantes logren aportar sus ideas sobre cada uno, sin que ninguno diga, ah no, tú das esto o tú das eso. La responsabilidad individual. Cuando hablamos de responsabilidad individual, nos estamos rejullando al desarrollo de los trabajos que cada uno de los integrantes del grupo deberá apuntar personalmente con el cargo del equipo de trabajo. Ya, entonces, como podemos observar, aquí indica que nosotros nos estamos refiriendo al desarrollo del trabajo de cada uno de los integrantes del grupo debe apuntar personalmente. Como ya había mencionado antes, es importante que los estudiantes aporten ideas y conocimientos respecto al tema, porque si no aporta, entonces el grupo va a tener ciertas dificultades y complicaciones. ¿Cuándo existe la responsabilidad individual? La responsabilidad individual existe cuando aquel que ha realizado cada uno revierte en el grupo, en que cada miembro del grupo. Así se colabora al lanzar una de las finalidades del trabajo en equipo. No se trata solo de hacer algo entre todos, sino aprender entre todos. Hacer algo, para luego saber hacerlo solo. Ya, entonces de eso se trata, y eso es cuando existe la responsabilidad individual. Hay que los estudiantes den cuenta que lo que los profesores están haciendo, las actividades grupales es beneficiosas para todos, porque en un futuro, cuando se vuelva otra vez a aparecer el tema nuevamente, los estudiantes van a poder resolver por sí solos, ya no por la ayuda de sus compañeros. Vamos con la siguiente, que es la responsabilidad grupal o en equipo. Se refiere a la disposición de los miembros a pedir cuentos a sus compañeros sobre el desempeño y con lo que se puede comunicar al equipo. Ya, entonces, en algunos casos podemos observar que algunos estudiantes están desempeñando, están demostrando con lo que se puede sacrificar al equipo. Entonces, nosotros, o los compañeros de los miembros deben pedir cuentas, deben alocar y decir cuáles de los miembros están complicando, están sepulizando al equipo y decir que realmente que realmente deben mejorar su conducta para que el trabajo en equipo se logre de una manera correcta, porque si no, no solo van a perjudicar a ti mismo, sino que perjudican a todos los miembros de nosotros. Ya, vamos con la siguiente, que sería cómo promover la responsabilidad individual. Bueno, vamos con el primero, que sería formar grupos pequeños. La siguiente, evaluar a cada estudiante por separado. Ya, después, compartir lo aprendido con los compañeros. Luego vamos con lo que sería comentar la observación individual y grupal. Y para después, asignar roles y tareas concretas. Ya, bueno, la primera sería formar grupos pequeños. Ya, tampoco vamos, bueno, como insunciados, los adolescentes, a formar grupos grandes. Nos queremos formar grupos pequeños. No hay complicaciones en nuestro... Más complicado va a ser el trabajo en equipo. Ya, para después evaluar a cada estudiante por separado. Una vez que ya hayamos culminado la actividad grupal, podemos incluir actividades como de crisis, como tasks, activities, para que ellos puedan resolver por sí solos, ya sin complicaciones. Porque para eso es la actividad grupal, para que pueden despejar todas sus dudas y sus compañeros. Así como lo siguiente, que dice compartir lo aprendido con los compañeros. Cuando estén en el grupo, ellos van a compartir todo lo que hayan aprendido en este tema. Ya, también van a comentar la otra evaluación individual y grupal. Y desde que también trabajaron en el equipo que decidieron si hubo ciertas dificultades de comunicación en el momento de impartir ideas, los conocimientos y cosas así que pueden ellos auto-evaluar. Y el último que quería asignar roles y tareas completas. Cada uno de los miembros del equipo van a asignar roles y tareas para que el equipo pueda lograrlo de una manera correcta. ¿Qué es la habilidad para el trabajo del equipo? La habilidad en el trabajo del equipo es para orientar la acción de los grupos en una acción determinada. La habilidad permite fijar los objetivos y también es la capacidad de dar reto a la organización, integrando las opiniones de los dos, motiva, felicidad, confianza y actividad. Entonces, este tipo de habilidades en el trabajo del equipo permite dar reto a la alimentación, permite entregar las opiniones de los demás, permite motivar e inspirar confianza en los demás integrales del grupo. Ok, vamos con las clasificaciones de las habilidades del grupo. Tenemos tres, que serían las habilidades técnicas, las habilidades humanas y las habilidades conceptuales. En las habilidades técnicas es todo lo que nos pueden ayudar en lo que sería en la técnica. Por ejemplo, cuando estamos disponiendo dentro de la aula de clase, podemos utilizar herramientas como son el PowerPoint, este tipo de herramientas ayudan, facilitan a que la presentación se logre entender de una manera fácil y legible. También tenemos las habilidades humanas. ¿Qué son las habilidades humanas? Bueno, son todos los mencionados anteriormente. Las habilidades humanas son, por ejemplo, motivando confianza, motivando, integrando opiniones, dando retroalimentación. Todos esos son las habilidades humanas. Ya, y las habilidades conceptuales, como su nombre lo indica, son las habilidades que dan conceptos, que son las habilidades de la clase del grupo. Ya, entonces, estas tres habilidades son sumamente importantes cuando estamos trabajando en el equipo. Ya, ahora vamos a hablar sobre las habilidades interpersonales y las habilidades grupales. Ya, los alumnos deben adquirir respuestas interpersonales y de trabajo en grupo. Deberán comunicarse, tomar decepciones, resolver conflictos, organizarse y apodarse entre ellos. Todas esas consecuencias también serán responsabilidades del docente. Como viendo aquí, una formación integral. Como podemos ver en imagen, aquí están los estudiantes compartiendo o impartiendo sus roles. Por ejemplo, tenemos el rol de un estudiante que es el ir, de mostrar liderazgo del grupo. Tenemos también, aquí, el rol de un rol de dar motivación a otros integrantes del grupo. Así es, la negociación, que también es una habilidad muy importante. La influencia, también tenemos otra habilidad que incluye a los demás estudiantes. Y, cada vez, una especialidad, la comunicación, que es una manera importante. La primera es la habilidad participativa. Habilidad participativa es que los estudiantes participen exitosamente en lo que es la formación de las actividades grupales. Para que cada uno pueda aportar a los comunicativos grupales. Las habilidades comunicativas es que se establezca una comunicación asesiva en el grupo. Y las habilidades educativas. Quería que los estudiantes comparten sus ideas, comunicaciones, comunicaciones, comunicaciones directamente de cada diario. ¿Para qué sirve las habilidades cooperativas? Bueno, tenemos tres razones. La cooperación es para compartir ideas y apoyar y cumplir con familia. La comunicación es para respetar turnos y participar. Y la resolución de conflictos. Es muy activa y llega a hacer. Entonces, cada una de sus habilidades es importante. Porque nosotros estamos cooperando en el trabajo de los estudiantes. Todos participan. Y son unificar, respetar turnos, participar, finalmente, y también resolución de conflictos. Que puedan ser conflictos en grupo. Y además con ayuda de los estudiantes, los de los estudiantes. Y así están los beneficios de la habilidad cooperativa. Aprender turnos. Mejorar las competencias de nivel personal. Mejorar el desenvolvimiento en el grupo y sociedad en general. Entonces, este es uno de los beneficios que debemos practicar. Que todos debemos aprender juntos. Que necesitamos mejorar nuestras competencias de nivel personal. Y también mejorar el desenvolvimiento en el grupo y en la sociedad en general. Porque cuando hacemos las actividades en el grupo, nosotros mejoramos nuestras relaciones con nuestras personas. Y por eso, cuando nosotros ya terminamos lo que es el área del colegio, cuando vamos o cuando estamos en busca de un nuevo tipo de trabajo. Que incluye, por ejemplo, en un trabajo en el negocio, cuando estamos trabajando en un área del negocio. Y por eso, debemos compartir ideas con lo que es el área del colegio. para poder tomar decisiones sobre cuáles conductas conservar o cuáles conductas modificar para el siguiente actividad grupal. Entonces, es importante que los grupos por sí solos den su opinión acerca de la actividad grupal, en todos los aspectos positivos, como también los aspectos negativos, los aspectos que se considera el cliente que debe mejorar para que a la siguiente vez, cuando se haya actividad grupal, ya no haya este tipo de complicaciones. Vamos a ver por qué es importante evaluar. La evaluación tiene como propósito determinar en qué medidas se están cumpliendo las metas de calidad que se fijan en los estándares asociados a los aprendizajes que se esperan logren los estudiantes a paso por la escuela. Entonces, por eso estamos evaluando a los estudiantes, porque queremos ver qué tipo de estándares están cumpliendo ellos, y qué se espera que logren los estudiantes aprender. Ahora vamos con los tipos de actividades para facilitar en el aprendizaje cooperativo, como por ejemplo, hay uno que se nombra Puzzles de Conocimiento. Esta actividad se basa en la técnica de Puzzle o de Jigsaw, creada por el psicólogo Elliot Aronson en 1971. Se trata de dividir la clase en grupos y asignarles a todos un mismo tema. En cada grupo habrá un experto y varios no expertos. Después de organizarse, se analizarán las siguientes actividades. Reunión de expertos para intercambiar ideas, vuelta al grupo para compartir los conocimientos aprendidos de los otros expertos, exposición de las conclusiones por parte de algunos de los más expertos de cada grupo, y discusión y evaluación final. Entonces, esta es ahora una de las actividades a considerar, el fósforo del conocimiento. ¿Por qué es importante considerar esta actividad? Porque aquí no solo participan los estudiantes que dominan mucho el tema, sino que ahora van a participar los estudiantes que no dominan mucho el tema. Entonces, de ellos, los que no dominan, van a exponer las ideas. Y entonces, para después tener una discusión y una evaluación final. Vamos a la siguiente técnica o actividad, que sería la mesa redonda. ¿En qué consiste esta actividad? En la mesa redonda, un grupo de participantes en un determinado tema presentan puntos divergentes o contradictorios. Se aborda un tema de interés común para los participantes, para que lleven a cabo una discusión en la que sus puntos de vista son tenidos exactamente como iguales. La actividad es coordinada por un moderador. Lo bueno de esta técnica es que promueve la idea de que los participantes no solo sean expertos, sino buenos argumentadores. Entonces, en esta técnica, todos los estudiantes van a impartir ideas en una mesa redonda. Cada quien va a aportar ideas. Y nosotros, como dice aquí en el texto, no solo van a ser buenos expertos, sino también van a ser buenos argumentadores. Por ejemplo, tal vez un estudiante no concuerde con lo que el otro estudiante diga o responde. Entonces, entre ellos van a argumentar y buscar la solución correcta. Y vamos con la actividad uno para todos. En esta actividad, los profesores deben considerar los siguientes puntos. Los alumnos trabajan sobre una serie de ejercicios dentro de sus grupos, asegurándose de que todos realizan correctamente la tarea. Una vez regularizado el tiempo, el profesor recoge al azar el cuaderno de ejercicio en el miembro del equipo. El colegio y la calificación obtenida es la misma para todos los miembros del equipo. De este modo, evalúa la producción de uno, un alumnado para todos, el conjunto del equipo. Ya, entonces, estos tipos de actividades son sumamente importantes para considerar donde estamos trabajando en equipo. Porque nosotros, como docentes, licenciados, no solo vamos a integrar a los alumnos en un grupo, sino vamos a hacer que ellos trabajen en diferentes tipos de actividades, estrategias o técnicas. Por ejemplo, tenemos esta actividad que es una para todos, tenemos la mesa redonda. Y también tenemos otros tipos de técnicas que pueden aplicar los profesores. Bueno, licenciados, docentes, gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Los estudiantes ya pierden esa mierda de... Los chicos del barco, como de la que están ellos, son prácticamente menciliados. Si no se dice, así hablen mal, pero algo para... Si no te escuchan, no te pueden morir, no se tienen que hacer. Es importante que... Si no se comiencen, o sea, aprenden el día de hoy a todos y si ya se van. Lo importante es que aunque desarrollen ese lenguaje, tienen el nombre de balance y... Especialmente en inglés es importante que los estudiantes dentro del aula de clase cometan errores para que el profesor pueda corregir esos errores. Dar, por ejemplo, sugerencias acerca de los errores que puede corregir el estudiante. Entonces, por eso, esto es lo que se busca aquí en estas actividades cooperativas. Gracias. Gracias. Gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.